¡Oh! ¡Ceñalo! 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 ¡Oh! ¡Ceñalo! ¡Ceñalo! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Auring Negro World. ¿Pepito? Sí, 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 sí. ¿Los romperon el orto, Pepito? Sí, estoy caliente como una papa. Viste cuando ponés una papa en el microondas y la calentás 5 minutos, 8, 10, que quede hirviendo, prohibiendo que no podés tocarla porque te pelas los dedos. Hoy vamos a hacer un video de 50 minutos. De 50 minutos vamos a hacer un video hoy. ¿Me vas a dejar a mí arrancar o vas a arrancar vos? Mirá que tengo muchas cosas para decir. No, como quieras, amigo. Arrancá vos si querés y después sigo yo y vamos viendo. Yo tengo acá en mi cuaderno 6 puntos que quiero tocar. ¿Para qué me voy a acomodar? Porque me parece que hoy voy a perder la línea. No, no, no. No perdamos la línea, Freddy. Mantengamos el respeto y nuestra dignidad en alto. No hay poca dignidad que nos queda. Ok. Voy con lo mío. Al final del video queda en Cent porque vamos a anunciar, Pepe va a recordar a los ganadores que van a tener 10 días para reclamar su regalo de la noche de ayer. Perdón que esté con este aura. Con este ánimo. Con este ánimo, con esta energía. Pero yo voy a arrancar y voy a arrancar de un principio. En un orden de responsabilidades. Estuve haciendo análisis del partido de ayer. Ya sabemos que tenemos una gran falencia futbolística. Le hace, no jugamos una mierda. Ya sabemos que agarramos la pelota y se la damos al rival. Pues ya lo sabemos. Pero es peor el hecho de creer que lo hacemos bien. O sea, nunca vamos a mejorar los errores que tenemos. Porque nos creemos que jugamos bien. Entonces vos, cuando vos te crees que jugás bien, decís, meto tres en el medio. Si ando volando, soy el Barcelona cuando jugaba Iniesta. Entonces, voy a empezar de un principio porque ya tengo las pelotas acalambradas. Todo esto se decanta de una falta de responsabilidad del presidente. Porque yo estaba pensando, Pepe, hoy. Vos sos el presidente. Imaginate vos, sos el dueño de la Puma. ¿No? Me mirás, Pepe, mirame. Mirame la cara, Pepe. No, estoy escribiendo porque después quiero, en base a lo que vos decís, decir yo algunas cosas. Sos el dueño de la Puma. Sos el dueño de la Puma. Sí, te escucho. Y contratás al mejor gerente de marketing de todo el mundo. Sí. Y viene y te dice, ¿sabes qué? Porque el Puma ya fue. Vamos a poner un tatú. Y vos decís, pero ¿cómo un tatú? Pero el Puma que hace así y tiene todas las cambios. A partir de ahora va a ser un tatú. Yo entiendo que hay gente especializada en los cargos, ¿no? Que no es el caso de Engochea porque no tiene ningún currículum como gerente deportivo, ¿tá? Tiene currículum y sobrado como jugador, ¿tá? Como técnico más o menos, como gerente deportivo, nulo. Eligiendo técnico, nulo. Entonces, me pregunto. Si vos contratás a ese crack del marketing y te dice, che, vamos a hacer el Puma, ya fue. Vamos a poner un tatú, la sombra de un tatú así. Vos no le decís, che, ¿te parece? Onda, ¿vos creés que puede funcionar esto? ¿Me entendés el ejemplo que te pongo? Digamos, si yo soy Engochea, tengo acá la riera, es llamarlo. ¿Tenés el coso blanco por ahí, no, no? Lo tengo acá, lo tengo acá. El caniche. Entonces vos decís, ¿sabes qué, muchachos? Yo lo respeto y lo traje para que decidan. Pero la riera, no, no. La riera, no. Entonces, ¿qué pasa? Primero está la falta de personalidad. De no elegir él, el técnico. Entonces, terceriza la responsabilidad. Trae a Engochea. Y Engochea que quizás no se iba a dar cuenta. Digamos, ¿qué creyó? Que no nos íbamos a dar cuenta que eligió un técnico para titerear. ¿Qué creyó? Que no nos íbamos a dar cuenta de que eligió alguien que puede manosear sin que nadie le diga nada. Porque este no es Mario. Porque Mario tiene una falencia técnica. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No anda con tablet. ¿Viste? Mario no hace powerpoint. No te imprime un papel. ¿Viste? Pero no le ganan un partido en el último minuto. No se le deja ir. ¿Por qué? Porque decís, empatamos y empatamos. Las pelotas. Perdimos. 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 No perdimos solamente los puntos. Perdimos el campeonato. Perdimos al borde de quedar afuera de la Copa Libertadores. Que dijeron, agarrás el puesto 4 de Uruguay y lo vamos a pensar. Agarralo porque te quedas afuera. Y es más, capaz que no agarre nada. Porque para ir a dar vergüenza andas cagar. Quedate en tu casa. Y voy a seguir con lo de la Riera. Porque vengo de allá arriba de mejor. Puesto al pedo el de Bengochea. Porque si vos tenés un presidente con los huevos arriba de la mesa. Tienes que elegir el técnico. Y este es el técnico que voy a ir a morir a muerte. Ahora no sabemos a quién echarle la culpa. Sea a Ruglio o a Bengochea. ¿Entendés la jugada cómo es? Sí, te entiendo. Entonces, para este maparracho hubiésemos seguido con Mariolo. ¿Era el mejor técnico para Peñarol Mariolo? No. Pero para esto seguía con Mariolo. Después. Después. Voy con la Riera. ¿Qué falta de personalidad tiene la Riera? Tiene una falta de personalidad. Tiene una falta de decisión, de acción, de reacción. De todo. De todo. Ayer planteó mal el equipo. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Danielo, y lo hice en mi análisis, en el canal mío. Le puebla la mitad de la cancha. Le pone cinco en la mitad de la cancha. Y este crack pone tres. De esos tres, tiene a Trindade por izquierda que está en la ciclovía. Trindade va en una ciclovía. ¿Viste? Va, se va por la derecha, después marca por el medio, por la izquierda. El que no ataque por la izquierda, le digo a todos los cuadros. Tienen dos cosas. No atacan por la izquierda y marcan a Torres. Ahí nos tienen dijo todos. Y encima, sumarle que estuvo mal planteado, y te estoy dando la razón, no sé quién inventó a Trindade por la izquierda. ¿Quién le dijo a Trindade que juega por la izquierda? ¿Quién inventó? Dijimos adelante del partido que Trindade ahí no iba a andar ni a palo. ¿En qué cabeza le vino a Larriera? ¿En qué parte del mundo vio que Trindade juega por la izquierda? Le voy a enseñar una cosa, señor Larriera. No juega ni por izquierda, ni por adentro, ni por la derecha, ni por el medio. Me cago en la mierda. No juega ese pibe. No está para jugar. Y aparte, menos por la izquierda, porque no tiene marca, porque no tiene reacción, porque no le pega una patada a nadie, porque no tiene una demostración de amor por la camiseta. Y después pasa lo siguiente. Tiene a Badok y a Wallace en el medio. Perdidos los dos. Perdidos los dos, porque dentro de todo, el húngaro se mueve, pero está solo como Adán en el día del amigo, viejo. Entonces, voy a los cambios, voy a los cambios. Los cambios fue la frutilla de la torta del desnorte que tiene. Porque, ¿qué hace? Saca a Martínez y pone al Cebolla. Primer cagada. Primer cagada. Cuando vos tendrías que haber entrado con el equipo 4-4-2, después, en el momento que tiene que jugar contra arriba, que es el momento donde nos están atacando y vos le podés contragolpear, le saca un punta. Le hace un favor a Danielo. Le dice, ¿sabes qué? A partir de ahora no te ataco más, contragolpeame tranquilo que rompeme el orto. No sé para qué sacamos el 9 que hizo el gol. Entonces, no sé para qué saca Martínez, pero no solamente no sé por qué saca Martínez. No sé para qué pone al Cebolla. Principal, principal, principal. Él tiene un amor con el Cebolla y Gargano. Digamos, les pregunta, ¿quieren entrar ahora o quieren entrar después? ¿Entran juntos o entran de siameses? Entran de siameses los dos. No me rompan las pelotas con Gargano y el Cebolla. Después pone, pone el Cebolla. Saca a Martínez. Nos quedamos en un punta. Juega Britos arriba aislado y Torre. Ya no hay enlace. Sigue Trindade por la Izurda. Empieza a jugar Torre, Cebolla y Badoc en el medio. Wallace por derecha y Trindade por izquierda. Después saca a Wallace y pone a Alonso. Después saca a Piquerés, lo pone por Alonso y Alonso pasa a la izquierda por Trindade. No, boludo. No, no, boludo. No, no. ¿A quién se le ocurre hacer ese cambio en la mitad de la cancha, en la mitad del partido? Desarmó el cuadro. O sea, abrió los cantos y le dijo, bueno, entrás cuando quieras. No sé. ¿Está? Pará. Entonces cuando viene el gol, que el análisis lo hice en mi canal, se ríe de una forma irónica. Como diciendo, a pesar que trabajé toda la semana. Me cago en la mierda. Pero no puede ser que este técnico tenga el escudo de Piquerón en el pecho. Es incomprensible. ¿A quién se le ocurrió? Le falta campito, le falta jugar. Le falta jugar en el sentido de, le falta vivir una experiencia. Era tener la pelota. Era agarrar a Torres y decirle, tenela hasta que te caen a palo. Llévala para la punta. Es lo único que tenemos. Es el pibe que la tiene. Era agarrar a Torres y decirle, no se la des a nadie. Te vas para un rincón porque era más, tenía más orgullo y más honra ir para un rincón y hacer tiempo que hacer lo que hicimos. Honraba más ir para un rincón y hacer tiempo para esperar ganar que hacer lo que hicimos. No, quisimos jugar a los Bayern Múnich. Entonces yo le pregunto de nuevo a la riera. ¿Vamos a vivir de acá en más así? ¿Cuánto dura este proceso? Porque yo no lo conocía a la riera. Y voy a decir otra cosa. Nosotros le escribimos una nota a la riera. Y le escribí por WhatsApp a la riera. Y le dije, vos, vamos a hacer una nota. Y me dijo, me pareció raro. Me dijo, tenés que hablar con el de prensa. Y dije, tal, deja de hablar. Y después pensaba, me estaba baqueando Pepe. Y pensaba, pero si es el técnico. Mariolo decía, sí, yo le voy a dar una nota a aquel, no le tengo que preguntar a aquel. ¿Entendés lo que te quiero decir? La falta de personalidad pasa hasta por dar una nota a dos, cuatro de copa que somos nosotros. Porque tiene que preguntar. O sea, se tiene que tirar un pedo en los aromos. Y dice, che, ¿y me puedo tirar un gas que ya no aguanto más? Tiene que preguntar todo. No quiero un sorete la nota. Y anda a cagar, se aburre el número, que se halla mierda. No quiero un sorete la nota. Quiero poder decir lo que siento sin tener que deberle nada a nadie. Porque si yo, el día de mañana, tengo que deberle por una nota de mierda, termino siendo como él con el cebolle Gargano. Que le pregunta, por favor, a ver si lo puede sacar. Y Gargano no salió por rendimiento. Salió porque el doctor dijo que se iba a lastimar. Entonces lo que más me preocupa, que no haya salido por rendimiento. Salió porque el doctor le recomendó. O sea, que el doctor manda más que la riera. No, no te calenté. No te calenté. Bueno, pará. Dejáme hablar un poco a mí y vos tratá de... Porque te vas a incendiar, amigo. Te vas a prender fuego. Pero tengo razón, Pepe. Hay cosas que comparto contigo. A ver, acá el dueño la verdad no es nadie. Vamos a empezar por ahí. Pepe, si preguntó... Yo menos yo. Si preguntó... Y mucho menos yo. Si preguntó, si nos podía dar una nota a nosotros, que somos 2-4 de copa. Imaginate si tiene que sacar el cebolla. Sí, está bien. Yo lo... No, digo con lo que dijiste. En algunas cosas coincido, en otras no tanto. Antes de las elecciones, los candidatos, todos ellos, dijeron cuál era su persona de confianza para poner enfrente de Peñarol en materia futbolística. Damiani con La Fiera, Varela con Bengochea y otros más con Bengochea también. Solamente Damiani estaba con La Fiera. El resto iban todos con Bengochea. O sea que... Y Ruglio, ante las elecciones, dijo... Yo a Bengochea le dejo la parte futbolística. Yo me voy a encargar de que no le falte nada. Y ahí creo que es coherente... Lo que está haciendo Ruglio es coherente con lo que dijo en las elecciones. Aclaro que yo no voté a Ruglio. Lo digo en todos los videos porque hay gente capaz que dice... No, este pues lo votó. No. Yo voté a Damiani. Mirá vos. Yo no voté a Ruglio. Pero entiendo que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Si Bengochea es apto para el puesto o no, solamente los resultados y el tiempo lo van a decir. Bueno, ¿en cuánto tiempo? Por lo que vimos hasta el momento, no. ¿En cuánto tiempo? A mí y en tres años. ¿Tres años fumándome esto? Me pego un corchazo en las pelotas. Bueno, sí. No, a ser que Bengochea dice... Mirá, no puedo con esto y me voy. Cosa que no querés. Esto recién arranca igual porque Ruglio toma la posta hace tres meses. ¿No? Cuatro. Ahí. ¿Y qué tiene que ver? Puede ser dos días y mandarse tres cagadas. ¿Qué tiene que ver? Claro. Yo creo que no se mandó ninguna vacana hasta ahora. ¿Qué? Lo que dijo... ¿Qué? ¿Y lo de la Riera qué? No. La Riera es el peor técnico de acá, cien años para atrás, el peor. Está bien, está bien. A mí no me gusta... A ver, antes, hasta ahora, a la Riera, yo quería ver cómo trabajaba. Porque no lo voy a matar a una persona que no sé cómo... Yo no lo conocía. No lo conocía. Lo que googleé. Yo lo googleé. Ahí va. Viendo todos los partidos que tuvo Bengochea hasta el momento, y viendo lo mal que estamos jugando, considero que la Riera es de malo para abajo, y lo lamento mucho tener que decirlo porque yo quiero que le vaya bien. Porque si le va bien a la Riera, le va bien a Peñarol. Estamos todos contentos, todos felices, que es lo que todos queremos. Entonces, a Rubio, lo que tenía que decir Rubio, lo dije, creo que es consecuente, creo que Bengochea trae a la Riera porque no tenía otro técnico para traer, porque incluso antes de la Riera estaba este que estaba en Inglaterra. Poyet, otro paquete. Poyet, claro, pero digo, había otros antes que Rubio, que la Riera, ahí era la cuarta opción. La Riera eligió mal. La Riera eligió mal. Y Diego Aguirre no fue lo suficientemente hincha como para decir, gane quien gane, estoy igual. Eso también es cierto. Entonces, Bengochea, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto va a durar tres años y espero que en tres años, antes, mucho antes, de con un técnico acorde a Peñarol. Hasta ahora lo que ha demostrado la Riera, que no es un técnico para Peñarol, por los partidos que vimos, levantamos un poquito el contradefensor medio tiempo y un poquito creo que fue contra Boston, 20 minutos y después fue un desastre. Lo de ayer fue lamentable, calamitoso, fue una de, o sea, no era Peñarol, era otra cosa lo que estaba en la cancha. A mí lo que me disgusta de la Riera en este caso es que él tiene que saber lo que es Peñarol. Él no puede plantear un partido jugando los 90 minutos atrás. ¿Pero viste la gente ayer? Lejándole de punta para arriba. Viste la gente, la gente de la hinchada. O sea, no cabe ninguna cabeza sana plantear ese partido. No puede ser que no podamos hacer dos pases seguidos en una cancha que se podía jugar. Porque no me digan que la cancha no se podía jugar porque no es así. Que se hallan a cagar, que se hallan a cagar. Cerro Largo donde jugó. Cerro Largo donde jugó. La cancha no era el campeón del siglo, no era la cancha de Wander que está muy bonita, la defensor. Pero era una cancha que se podía jugar y de hecho Cerro Largo jugó y jugó bastante bien. Con sus posibilidades. Contra defensa. Porque al técnico de Cerro Largo le sacan medio plantel todos los campeonatos y se tiene que rearmar, Danielo. Pepe, Pepe. O sea, que no pasa en Peñarol. Contra Cerro Largo era la cancha, el contradefensor era un tero que puso un huevo. No, a mí lo que me preocupa realmente de Larriera, de Bengochea, de Cedrés, de todos los que están enfrente a este proyecto es la falta de actitud de los jugadores y que no veo a alguien que se pare en la mitad de la cancha y les grite y les diga corran, metan, marquen, entréguense por la causa. A ver, si nosotros analizamos... ¿Quién crees que lo haga? ¿Trindade? ¿Trindade? ¿Quién crees que lo haga Trindade eso? ¿Quién crees que lo haga el húngaro? Larriera, Darío, en las prácticas, hacerle la cabeza. O sea, esto se trabaja la semana. La actitud... Están preocupados por el PowerPoint, a ver si se ve bien la foto que imprimieron. Están preocupados por esas cosas. Bueno, la actitud se trabaja. Como toda la vida. Como la pelota quieta, como el centro, como si soy derecho a pegarle con la zurda, como si soy zurdo a pegarle con la derecha. Todo se trabaja en la vida. Todo. Absolutamente todo. Como la actitud también. A mí lo que me llama la atención, como una persona como Rubio, que es un apasionado de este, de esto, y se ve que es un apasionado, ¿cómo no baja una línea? Quizás ya lo hizo, no lo sé. Pero si lo hizo, no se entendió o no se profundizó. Porque hay que bajarle una línea a toda esta gente que está jugando ahora para decirle dónde están jugando. Están jugando en Peñarol, amigo. No podés jugar con esa displicencia. A ver, el jugador de Cerro Largo tomaba la pelota, como jugador de Boston River, de Defensor y de todos, toman la pelota y tienen el espacio suficiente y el tiempo suficiente para darse vuelta, ver, pensar lo que van a hacer, caminar con la pelota o trotar metros y metros y nadie le sale. Y cuando nosotros les animo a marcar, vamos al trote. ¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué es eso? Pero eso es una rueda de la riera. Eso es una... Pará, no, te tengo que tirar algo en contra. Te tengo que tirar... No, no te puedo dejar terminar la idea. No te puedo dejar terminar la idea. No, ¿cómo no, amigo? Si hablaste 10 minutos. No, no me importa. ¿Qué me importa? Come torta. Dale, sí. Lo que digo es que si vos estás jugando en Peñarol y jugás contra Cerro Largo, con respecto a Cerro Largo, es un cuadro muy menor que siempre está grabando los planteles, vos tenés que presionar y tenés que meter y tenés que correr. No podés jugar al trote, no podés jugar al tranco, no podés jugar a media máquina, no podés ver a tu puntero o al que te toque marcar, mirarlo, ir al tronco, al trote al lado de él. Tenés que marcarlo a presión, tenés que tener la actitud de un jugador de Peñarol. Tenés que sentir la camiseta y si no la sentís, Larriera, tenés que decirle, amigo, al banco, pongo un jugadín, pongo un gurí, 14 años, no me importa. Pongo uno que la sienta y que la sufra y que transpire. No podemos jugar al trote un partido, no podemos ganar un partido jugando al trote. No se juega jugando al trote. Miren el video del partido, cualquier canal en Tenfield, donde se les antoje. Vean los jugadores nuestros, no marca, no tiene actitud. Pepe. En el gol, Cajermasher va para atrás en vez de atacar la pelota. Formiliano va con el otro punta en vez de ir con el punta que nos puede clavar. Y cuando va va tarde. No atacamos la pelota. O sea, es una cosa que, una inaptitud, una falta de entrega, una falta de amor por lo que estoy haciendo, que no puedo creerlo. A mí lo que me enerva, más allá si nos damos dos pases seguidos, si nos meten goles, si perdemos, si perdemos como cuadro de miércoles, todo eso me enerva. Pero lo que más me enerva es la actitud en la cancha de los jugadores. Y que la Riera nos salga a la mitad de la cancha y exija. Y que Darío, que está ahí atrás, y Darío era un gladiador, que nos salga a la mitad de la cancha y exija. O sea, negro, corre, marca, mete, esto es Peñarol. Eso realmente me saca de quicio, no puedo creerlo. No puedo creerlo, porque entran los juveniles, con todas las ganas, y marcan igual, al tranco. El único que marca diferente es Torre. Entonces yo digo, vos, ¿en qué Peñarol estamos? ¿Qué hicieron con Peñarol esta gente? Es insólito. Decir lo que ibas a decir, que yo tengo otras cosas más para decir. No, a ver, lo que pasa es que yo entiendo que vos a qué vas, a la mona por la camiseta y todo eso. Pero hay cosas, hay resultados que son en base a los hechos. Por ejemplo, vos me decís, tienen la pelota en la mitad de la cancha y la podían manejar. Pero eso no es una falta de amor o una falta de trapeciación de camiseta. Es una falta de técnico. Porque Daniel lo plantea cinco en el medio, y nosotros tres. Entonces, claro, lo que va a pasar es que vos vas a tener en minoría en la mitad de la cancha. Y eso, agregable, es que Trindade es un jugador menos. Porque es un jugador menos. Yo no coincido con eso, Freddy. ¿Con qué? ¿Con qué? Nosotros tenemos tres volantes de marca en la mitad de la cancha. No, tenés dos. Tenés dos. Tenés dos. Trindade no marca a nadie. Tenés dos. Está bien, pero no marca a nadie. Pero la idea de la Riera es poner tres de marca. Pero esa idea la tenés que tener. Esa idea la tenés que tener si tenés a Edgar Davis. Si tenés al Cachar y a los Ríos en su mejor momento. No, no. Pepe, yo no dije... Pará, Pepe. Pará, Pepe. Pará, pará. Yo no dije eso. ¿Por qué me tarjerizas? Yo no dije eso. Yo lo que dije es que en vista de que la Riera se come los mocos y pone a tres en el medio, Danielo, conociendo su falencia como futbolística, le pone cinco. Entonces le pone un hombre por detrás de Badoc. ¿Está? Sí, sí, eso está bien. Pará. ¿No tiene que romper Formigliano o Cajalmán? Pará. Pará. No, no, no. Lo que tiene que hacer es él haber jugado cuatro, cuatro o dos. De una. Porque si no tenés un cinco que marque y encima le pones tres, o sea, estás en el horno. Entonces a lo que vos... Yo nunca hablé de poner cinco en el medio. Eso dijiste vos, no tiene nada que ver lo que yo. Sí, ya lo sé. Lo que yo digo es lo siguiente. Sí. Técnicamente, tácticamente, Danielo ya le ganó. En el partido ya le había ganado. Yo entiendo lo que tú decías. A lo que vamos, que yo y vos vamos a jugar contra Peñarol y ¿sabes lo que hacemos? Marcamos a Torres. Marco a Torres. Y le pongo un hombre entre Badoc y la línea de cuatro, entre Formigliano y Cajalmán. No, y sí. Listo. Y tiro la pelota cruzada a la derecha nuestra. Contagío, que el punta de Cerro Largo le llegó 200 veces en el segundo tiempo. No tuvimos la inteligencia para decir, mirá, al que le pega el pelotazo de allá de 40 metros, encimalo. Y vos, Gio, este te va a picar toda la tarde. Ponete al lado de él y encimalo. Y marcalo. Y agarralo. Y dale que tarde. Mirá. Y marcalo de verdad. No lo corras más o menos. Y a Trindade, si cualquier tipo que vea a Trindade se da cuenta que no puede jugar. Porque no los corre, los trota. Te de acuerdo. Los trota al lado, trota al lado, trota al lado. Y el tipo siempre levanta el centro. El jugado menos. Siempre hace el cambio de frente. Siempre se la pasa el jugador. Pepe. Y Piquerés, por la otra punta, le está pasando lo mismo. No aprieta. Porque no sabe quién marcar, si tiene dos todo el tiempo. Bueno, como no aprieta, como tiene que apretar, porque el volante que es Trindade o el que esté ahí por ahí no llega, ¿está? Nos pasa lo mismo. Pero nosotros tenemos que meter el cuadro más arriba para poder apretar, porque nos va a pasar todo el campeonato lo mismo. Pepe. No podemos, o sea, es insólito que juguemos con el cuadro. Pepe, yo entiendo lo de jugar más arriba, entiendo, pero no te, digamos, está, mirá, lo que vos decís está en Cabo Polonio y la riera está en Massachusetts. No, ya lo sé, ya lo sé. ¿Entendés la diferencia, Abismal? Y te voy a decir otra metáfora. Si la riera... ¿Otra qué? Otra metáfora. Entonces, si la riera... ¿Sigue rompiendo los huevos con Cebolla Rodríguez y Gargano? Va a ser el violinista del Titanic. ¿Vos sabés la historia del violinista del Titanic? Si un día... Se quedó, hasta un día el tiempo seguía al mismo. Bueno, si Gargano, si la riera, sigue rompiendo las pelotas con poner a Gargano y poner a Cebolla, va a ser el violinista del Titanic. Se lo queremos avisar. Digamos, mirá que nos... Digamos, capaz que él está conociendo los jugadores, a Gargano lo está conociendo. Nosotros ya lo conocemos hace rato, a la riera, mirá que te estamos avisando. Yo escucho una nota de la riera que él sabe que si le va mal se va a ir a la miércoles. A mí lo que me extraña, que un tipo inteligente, porque él es inteligente, a ver... No, 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 no haga otras cosas en la cancha, no plantea de otra manera. No puede ser que nos demos tres pases seguidos, loco. Una pared. Vos, en el fútbol, yo jugué el fútbol toda mi vida, no jugué profesional. Está, jugué en la Líbal Universitaria, en algún partido, después en el barrio toda mi vida. Una pared, amigo. Yo no le estoy diciendo que sea el Bayern Múnich, pero una pared no podemos hacer. No puede Gio pasar por atrás, el que juegue por punta, y Piqueré pasar por atrás de Torre, que lo hace cualquier cuadro mediocre. Para que... Y después, o levantar el centro, pero con el perfil de él, o tirar para atrás, para que Torre enganche y le pueda pegar, o que la saque para otra punta. Es difícil eso. Para los que le gustan los procesos. No joda, no joda, no joda. Para los que le gustan los procesos y... A mí me gusta el proceso. Ahí va. Me gusta Yolín. Ahí va, el de hacer pechí. A mí me gusta. Para... No, ese no, ese no. Para, una pregunta. A los que le gustan los procesos y dicen, no, no, vamos a aguantar el técnico para que conozca a los jugadores. Sí. ¿Cuánto dura este proceso? ¿Hasta cuándo lo tenemos que esperar? Hasta el fin del campeonato. Hasta el fin del campeonato y le hacemos el bolso, ¿no? Obvio. Me considero que va a ser el bolso al fin del campeonato. Si sigue hasta así, obviamente. Ahora, si de acá al final del campeonato gana todos los partidos, ¿se va a quedar? ¿Va a ganar todos los partidos? Si de acá al final del campeonato gana todos los partidos, me tatúo la riera en una nalga. Sí, sí, sí. Evidate, eso es... Bueno, hay como... Bueno, no lo va a hacer igual, no va a ganar una mierda porque no juega para nada. Pero está clavado, tú sabes que soy tarado. Sí, obvio. No, yo sé que no. Voy a ir punto 3 de mi lista. Ya pasé el punto 1, que era la riera, y pasé el punto 2, que es la actitud de los jugadores. 28 minutos de grabación, vamos, 28 minutos. Y todavía sigo sintiendo que tengo acá la comida. Voy a decir el punto 3 de los 6 que tengo. Qué difícil... Dale, que viene mi mujer y me rompa los huevos que no la ve los platos. Qué difícil es ser hincha de Peñarol para los jóvenes. Porque, no, estaba reflexionando hoy, porque obviamente a uno le recontra calienta, ayer me acosté, no me podía dormir. Porque realmente, te lo juro, por Dios, no me puedo dormir. O sea, después me duermo. Pero quedás reflexionando y pensando, yo hubiese hecho, o por qué no hizo. Entonces, está. Estaba pensando, qué difícil para las jóvenes hincha de Peñarol, ¿no? Igual tenemos un montón de hincha, obviamente. Cuadro que tiene más hincha, por destrozo. Pero qué difícil, ¿no? Porque te agarran de número todos los días con Peñarol. O sea, realmente, yo aplaudo a los... Porque para mí, que tengo 48 años de hincha de Peñarol, es facilísimo. Si yo cuando me hice hincha de Peñarol, ganábamos todo. Creete y algo, Pepe. Pero para los guachos, son unos ídolos, son unos héroes. Ustedes, Gurice, son unos héroes que son hincha de Peñarol. Realmente. Yo creo que soy hincha de Peñarol, por la hinchada, más que por esto, ¿sabes? Eso era un tema que quería tocar, que quería decirlo al pasar y felicitar a los jóvenes. Más que nada, por demostrar el amor por los colores. Te iba algo, Pepe. Una chica, una chica amiga de mi hijo, para... Bueno, decime, decime. No te enojes, amigo. Dale, decime. Yo si soy Becochea, hoy le digo, si no ganás, ¿contra quién jugamos? ¿Wander? ¿Contra Wander jugamos? Wander. Y nos jugamos la vida, porque si Wander nos gana... Nos quedamos como Uruguay 3, ya, cuando está el sorteo. Y ahí te quiero ver, porque cuando tuvimos la posibilidad de elegir el Uruguay 4, dijimos... No, vamos a poner Uruguay 3, porque somos el Valle de Moniz. Ahora estamos agarrados el culo, lo tenemos apretado como así. Escuchame. Hay que ganar a la Wander. Déjame decirte esto. No le ganamos, Wander. Sí, ¿cómo no? No le ganamos. Escuchame. Bueno, esperemos que sí. Sí, seguimos con la estupidez, gargando el cebolla y trindales, seguimos con esa estupidez. Seguimos con esa estupidez. Nos vamos a comer la comida. Porque yo soy... Mirá, no hay más hincha que yo en el mundo. Porque yo amo los colores. Y estoy acá, aplastado acá, fumándote a vos, que decís cualquier guarangada. Gracias. Y escuchame, y gratis. Entonces, solamente por el amor de los colores. Ahora, te pregunto lo siguiente. Sí. ¿Por qué me tengo que mentir a mí mismo? Tiene que agarrar a Bengochea hoy mismo y decirle, mirá a la Riera, si el domingo no ganás, o el sábado jugamos a las 10 de la noche, si el sábado no ganás... No lo va a hacer. Bueno, entonces a qué jugamos. Somos Boy Scout, entonces vamos... No lo va a hacer por todo lo que dijeron. O sea, si hacen eso, se descontradicen con todo lo que dijeron en la selección. Entonces se tiene que ir la de Bengochea también. Se tiene que ir Bengochea. Me cago en los procesos. A la gente que le gustan los procesos y le gusta mantener los ojos... A mí me gustan los procesos. El mejor proceso es ganar. El mejor proceso es ganar y se lo discuto a quien sea. Obvio, Freddy. Sí, bueno, está. El proceso es... Pará, pará, pará. El proceso es ganar y el proceso es estar ganando, empezar a jugar mejor. Para que tengas menor probabilidad de perder el otro. En un proceso te puede empezar a ir mal y no quiere decir que vayas a terminar mal. El tema es que cuando vos estás seguro... Qué palabra, me tiene las pelotas llenas con el proceso. Pará, dejame... Mirá, te voy a decir una cosa. Si Leo Ramos estuviese en Peñarol... No me rompa las pelotas con Leo Ramos. Yo, cómo no. Si a la gente le digo... Porque Freddy está mal. Freddy está mal. Si Leo Ramos... Porque yo creo en Leo Ramos porque lo vi trabajar en Peñarol... Porque me parece un excelente técnico. Habrá gente que no le gustará. A mí sí. Si Leo Ramos estuviese en Peñarol hoy... Yo aplaudo con los dos pies el proceso. Aunque le vaya mal como lo está yendo Andrú. No seas al cagüete. No seas al cagüete. Pero la puta madre, el cagüete qué es. Si yo no lo conozco a Leo Ramos. No sé de quién es. Entonces, ¿por qué le vas a pagar adelante a Grandi si no hizo nada? ¿Vos tenés idea cuántos puntos... ¿Quién es el técnico que tiene más puntos? No, pero no hizo nada. No hizo nada ahora. ¿Cómo ahora? No está Leo Ramos. No sé por qué por hoy hablamos de Leo Ramos. Si no está Leo Ramos. Por los procesos. Porque si en este proceso tuviese Leo Ramos... Yo estaría de un tiempo más tranquilo. Te entendí. Pensando que vamos a llegar a buen puerto. Sí, si tuviera P. Guardiola también. No, no sé con P. Guardiola. Porque yo vi a Leo Ramos. Lo vi a Leo Ramos. Y en lo local no fue notable. En lo internacional la primera vez. Le fue mal 25% de las un puntos. No, ya entendí. Segunda vez. 50% de los puntos. Bueno, está. Esperá, entendí. Tenés razón. Te pido disculpas. Te pido disculpas. Tenés razón. Sé por dónde ibas. Ahora sé por dónde ibas. Ahora este proceso de mierda que tenemos un desconocido. Un desconocido. Tenemos un desconocido. Bueno, ahora sí. Exactamente. Es más complicado. Ahora estoy en el aire. Estoy atendiendo el celular para que el viejo se entere que estoy en el aire. No lo puedo atender en este momento. Pasame un WhatsApp. Listo. Ya le corté también. Bien. El punto 4. ¿Sabés lo que dijo Kessman? Kessman es Kessman. Sí. Bueno, luego me faltaba hablar de Kessman. Juega como un cuadro chico. Cuadro menor. Blando. Así lo estiló Kessman. Bueno, ¿cómo sabe Kessman de fútbol? ¿Cómo sabe Kessman de fútbol? ¿Sabés una cosa? Tiene razón. ¿Cómo sabe Kessman de fútbol? Descubrió. Me calienta, pero tiene razón. Descubrió América. Está Colón y después Kessman. Ahí va. A ver, pegarle hoy a Peñarol es lo más fácil que hay. Pero, a ver, periodista como Kessman, como Kessman, está. Es moneda corriente, digamos, pegarle a Peñarol cuando le va mal. Acá lo que más genera en el país es Peñarol. Pierde Peñarol, gana 10 a 0 nacional. ¿De qué hablan? De Peñarol. Sí, no. Pero aparte de la manera que perdimos. Los programas deportivos son de 5 horas, 4 son de Peñarol. Es más, me pongo a pensar, si yo fuera hincha nacional, digo, ¿dónde escucho noticias de nacional? No, no te pongas así, hablan también, pero no importa. Pero menos, pero menos. Bueno, yo, bueno. Y no lo digo degradando. Pará, no lo digo degradando, lo digo con la posta. No, pero los hinchas de ellos pensarán que más hablan de ellos. No importa a mí eso. Bueno, lo que digo es que pegarle a Peñarol es fácil. Es fácil. Y más cuando perdiste en el último minuto, amigo. Sí, claro. Escuchame. Ganar a Wander, o sea, ir a Uruguay 3 en la Libertadores. Si perdemos, olvidate de Uruguay 3. En la Libertadores. Si habremos caído bajo, que estamos en la sexta fecha, séptima, no sé, octava, octava. Y estamos pensando en que tenemos que ganar a Wander para llegar a ser Uruguay 3 y rezando ganar a Wander. Y estoy seguro que la mayoría o todos los hinchas de Peñarolo, casi todos, están pensando, ¿y le ganaremos a Wander? Y la verdad, ¿y le ganaremos a Wander? Si estaremos mal, ¿no? Ojo, sin desmerecer a Wander. Pero, amigo, un millón de dólares tenemos nosotros, un millón trescientos mil. Wander no sé cuánto tiene, pero en presupuesto deberíamos ganarle cómodamente. Y lo otro que te voy a preguntar y lo voy a dejar para la gente. Sí, dale que llegue a mi mujer. Jugar sin público, jugar sin público. ¿Cuánto pesa en este campeonato para nosotros? ¿A vos qué te parece? ¿Cuánto afecta? Vos sabés que hay temas que me rompen las pelotas, ¿no? Es como que cuando viene mi mujer y me dice ¿Compraste la espalda que te pedí? ¿Compraste la espalda que te pedí? Y es como que me rompen las bolas. ¿Qué molesta la espalda? Digamos, me rompen las pelotas hablar de que si la hinchada... Obviamente, ¿crees que te diga una cosa? Yo sigo la cuenta oficial de Penerol y la verdad que hace un gran trabajo, pero... Y lo felicito, pero... ¿Cómo la reman, no? Porque en un momento decía... Leí, siempre acompañados de la hinchada, no sé cuánto. No, no, no. Peñarol es la hinchada y eso se lo atribuye a que somos conocidos en todo el mundo y eso ha hecho contagio a los jugadores y los jugadores se contagian de la hinchada y han logrado momentos inexplicables a lo largo de la historia porque una cosa lleva a la otra. Seguro. Entonces, el otro día, en Melo, digamos... Peñarol es la hinchada. Peñarol es sobre nosotros. O vos con esa remera que tenés ahí, nosotros metiendo tres horas, la gente que nos sigue, gente que nos va a soltar. Eso es Peñarol. Peñarol, Trindade no es Peñarol, Gargano no es Peñarol, Larriana no es Peñarol. El tema que nos está representando. No tenemos hoy a Peñarol representado en la cancha. Nunca mejor explicado. Ese es el problema. Ahí va. El resumen de este video yo lo titularía así como dijiste vos. No tenemos a Peñarol representado en la cancha. Exacto. Sí, creo que ese es el título. Corto ahí. Amigo, pará, pará, pará. ¿Quién ganó? Dale. Un saludo a Kevin que le debo un saludo de hoy. Saludo grande. Decime, Pepe. Un saludo, Kevin. Martín Tincho28 ya se comunicó y va a pasar los datos. Dale. Ganó la taza. Sebastián, el Seba81. Ya se comunicó, vive en España, pero quiere mandarle la taza a la sobrina. Bueno, genial. Quiero Solimar. Comunicate por el mail. Pero es que somos gente que busca gente. HDL. Donó la remera a Danilo. Bien. HDL. Yo me voy a ocupar de que Danilo reciba la remera. Ya me contacté a ver quién hace un videíto para mostrar que se la estoy dando. La guita, la remera y todo. Porque si no, hay que evidenciar. Voy yo atrás con la filmadora, tipo... Ah, estaría bueno. FederRod15. Ya está al tanto de que ganó. Se guardan datos. Vive en Paisandú. Ganó camiseta a Uribe. Se la mandamos por tres cruces, sí. ¿Qué más? La va a mandar por tres cruces y pasar los datos por mail. ¿Por qué? Tapaboca. Greco Agustín. Ganador de YouTube. Hay que comunicarse en el video. Bien. Greco Agustín. Te ganaste el Tapaboca. Escribí un mail a Uribe World. Tus datos. A ver cómo hacemos para que lo tengas. Bien. Atay Daniel. Ya se comunicó por la APP. Hay que comentarle que pase a retirar los Champions por One Mix. Amigo. Atay, pasanos por mail tus datos. Así se lo pasamos a One Mix. Cédula, bla, 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 bla. Así registran que sos vos. Vas a tener que presentar la cédula. Así vas a One Mix y te dan los Champions. Dale. Camiseta Puma. Francisco Estevez. No está enterado. Hay que comunicarlo en el video. Franco Estevez. Si no te comunicas por mail. Vamos a poner el mail acá abajo. Mandá un mail. Y escribí en el WhatsApp. Escribí por todos lados. Mandá tus datos por mail. Así te hacés la camiseta. Tienen 10 días. Dale, Pepe. Si en 10 días no nos dan bola, marchan con los regalos. Listo. Chau. Dale. Estamos. Vamos. ¡Gracias!